Lección 23, trabajando con archivos, con los comandos RM, CP y LN. Empezando un poquito más con el tema de archivos, vamos a repasar y practicar con algunos comandos, de los cuales algunos hemos visto más o menos en detalle, como el comando RM para eliminar archivos, el comando CP para copiar archivos, y el comando LN para crear enlaces. Vamos a ir directamente a la práctica, y después vamos a ir haciendo referencia a cada una de estas ayudas que vamos agregando en esta pantalla. Para empezar la práctica, vamos a empezar creando algunos archivos, con el comando touch. Vamos a crear algunos directorios. Vamos a usar el comando MB para ir moviendo esos archivos que creamos primero dentro de los directorios que creamos antes. Vamos a mover todos los archivos que empiecen con 0, perdón, con archivo y un 0, dentro del directorio 0. Vamos a mover todos los archivos que empiecen con la palabra archivo y un 1, al subdirectorio 1 y así sucesivamente. Ahí está. Ahí tenemos nuestro directorio, el directorio personal del administrador del root, con 4 directorios y ningún archivo y dentro de los 4 directorios o subdirectorios tenemos nuestros archivos. Vamos a acostumbrarnos a usar la opción L, DLS para ir viendo un poquito más de la información que muestra. En particular, les pido que presten atención a ese número que aparece en la segunda columna, que en la mayoría de los casos por ahora es un 1, porque vamos a ver que a medida que empecemos a trabajar va a variar de acuerdo a lo que vayamos haciendo. Entonces, creamos archivos, creamos directorios, movimos archivos dentro de directorios. Ahora vamos a empezar a eliminar archivos. Las variantes son rmarchivo para borrar un archivo o usando Globin varios archivos. Por ejemplo, rm. archivo 1 asterisco va a borrar todos los archivos cuyo nombre empiece con archivo 1. Esto podría encontrarse dentro de un directorio. Entonces, podría llegar a ser rm, por ejemplo, 1 barra archivo 1 o directamente archivo asterisco. Después vamos a ver que con rm y la opción r, o sea, guión r, podemos eliminar un directorio con todo su contenido. Y obviamente, como siempre, les aconsejo que vayan mirando las páginas de manual, en este caso el comando rm, para irse acostumbrando. Por ahí, no pretendan aprender todas las opciones a la vez, pero por lo menos vayan familiarizándose con el comando y con las páginas de manual, porque van a ser una fuente muy importante de ayuda en el futuro. Entonces, vamos a ver un poquito más de copiar y eliminar. Como les dije antes, el comando rm con la opción r permite eliminar un directorio. Vamos a probar qué es lo que pasa si hacemos rm sin la opción. Por ejemplo, rm3 nos dice que 3 es un directorio, por lo tanto no se puede borrar. Si hacemos rmdir 3 nos dice que el directorio no está vacío. En cambio, si ponemos rm-r3, ¿qué pasó? No existe más el directorio 3, por más que no estuviera vacío. Por ahí pueden pensar qué pasa si hay otro nivel de anidación de directorios. Es decir, vamos a probar copiando y de paso vamos a ver una opción nueva del comando copiar. Fíjense, cp-r permite copiar un directorio entero completo a otro directorio. Ya habíamos visto la opción básica de copiar de origen a destino. Entonces vamos a ver con la opción r. cp-r2 a 1. lc-l queda todo igual. lc-l que es donde copiamos. y fíjense que ahí dentro de 1 tenemos un directorio 2 y si queremos vemos el contenido para cerciorarnos que era exactamente lo que había antes dentro del directorio 2. Ahí tenemos dos niveles de directorios. Vimos una prueba de copiar un directorio completo con cp-r y con rm-r. Vamos a eliminar el directorio 1. Ahí está como pueden ver. Una cosa que omití es mostrar el numerito ese que habíamos hablado hoy que es la cantidad de enlaces o referencias que puede llegar a tener un archivo o un directorio. Fíjense que en el último comando ls que ejecuté tanto 0 como 2 tienen dos enlaces. Bueno. Ahí está. Entonces este es el contenido actual de nuestro directorio. Vamos a ver ahora un poco del comando ln. Vamos a crear enlaces. Tenemos dos tipos de enlaces. El enlace duro. Yo lo voy a llamar ahora enlace común. Es muy parecido a una copia. Habría que averiguar un poquito más dentro de lo que sería el manejo interno del sistema de archivos para que vean cómo funciona el ln. Pero prácticamente es una copia de archivos. Y esto va a afectar al número s de enlaces del cual estamos hablando antes. Y el ln-s que sirve para crear enlaces dinámicos. En este caso no hace una copia de archivos sino que hace algo así como un puntero. Vamos a probar eso en la práctica. Se acuerdan que en el directorio raíz tenemos esos dos enlaces init rd.img y bm linux que aparecen en color diferente y que aparte indican con una especie de flecha a qué se refieren cada uno de los dos. Bueno, volviendo a nuestro directorio vamos a hacer un enlace primero a un archivo. Primero vamos a crear un archivo con un contenido para poder identificarlo dentro del directorio 0 lo vamos a llamar colores insertar rojo verde azul grabar y salir entonces hacemos un ls de 0 ahí tenemos nuestro archivo colores y hacemos un cat de 0 colores ahí vemos el contenido fíjense el número de enlaces en 0 colores ahora vamos a crear un enlace duro vamos a crear un enlace con el comando ln a 0 colores con el nombre enlace duro fíjense qué pasó ahora en 0 con el archivo colores tiene dos enlaces y si hacemos un ls-l del directorio actual tenemos enlace duro que también tiene dos enlaces si nosotros hacemos un cat de enlace duro vemos que el contenido es exactamente el mismo a 0 colores si eliminamos uno de los dos por ejemplo voy a eliminar perdón eliminamos 0 colores seguimos teniendo enlace duro el contenido permanece intacto y tranquilamente lo podemos copiar a 0 en este caso lo voy a copiar con otro nombre ahí está ahí podemos ver perdón otra vez el archivo colores pero fíjense que tiene un solo enlace ¿está? ya no es dos como antes cuando habíamos creado un enlace duro perfecto ahora vamos a ver un enlace dinámico el enlace dinámico lo creamos con el comando ln la opción s el enlace va a ser de 0 colores y lo vamos a llamar enlace dinámico ahora vamos a ver un ls-l de 0 y fíjense que colores sigue teniendo un solo enlace un ls-l del directorio actual y vemos que tenemos un enlace dinámico y que apunta a 0 colores lo cual no cambió la cantidad de enlaces del archivo colores si removemos perdón si hacemos un cut del enlace vemos que nos muestra el mismo contenido que el archivo y si removemos el archivo al cual apunta fíjense lo que pasa ahora con el enlace aparece en otro color obviamente es un llamado atención porque hacemos un cut de enlace dinámico nos dice que no existe el archivo o directorio de la misma manera también podríamos crear enlaces a directorios por ejemplo ahí está perfecto espero que les haya quedado un poquito más claro de que se tratan los enlaces esto no es un tema que se agota tan rápidamente pero los invito a que vayan practicando probando mirando un poquito la ayuda etc etc vamos a finalizar con un comando con rm guión r asterisco para limpiar el directorio de trabajo del usuario bueno ha sido todo por ahora los espero en la próxima lección muchas gracias por escucharme amén